La cooperativa Clifema festejó por adelantado el Día del Cooperativismo, acercándose un poco más a las escuelas. La realidad es que convocamos a las escuelas un poco para plantearle, bueno, cuál es la visión del cooperativismo, cuáles son los principios esenciales del cooperativismo y ofreciéndoles desde la cooperativa la posibilidad del asesoramiento y las charlas y la capacitación sobre el cooperativismo en todos los niveles de educación. Además de los regalos, la cooperativa les ofreció a los establecimientos escolares todo el apoyo para difundir el cooperativismo. La realidad es que para nosotros es importante este tipo de acciones porque tienen que ver con la formación de futuros dirigentes y con la sensibilidad de los chicos a saber cuál es el concepto de cooperativismo y teniendo en cuenta que en la zona de influencia de la zona sur, las cooperativas, tanto esta como CESOP, tienen una preponderancia tan importante, tiene que ver justamente recalcar esto y acercarles la idea de cómo funcionan, qué servicios prestan, hacia dónde vamos. ¡Gracias!